La Jeep Grand Cherokee es una camioneta popular, preferida por muchos por su gran espacio, comodidad, además de ser una camioneta sumamente segura ante cualquier choque. Y además, hay que admitirlo, es una camioneta muy bonita que se ve bastante ruda y por lo visto te puede llevar a muchas aventuras fuera de la carretera, a viajes largos, pero este auto tiene un gran problema. Hace algún tiempo cuando se le hicieron las pruebas oficiales del alce a este auto, o sea, pruebas de evasión imaginando que un animal se te cruza y tú estás a una gran velocidad y tienes que evitarlo, esta camioneta pasó con muy malas calificaciones esta prueba y parece que Jeep todavía no ha dado ninguna respuesta ni tampoco solución a este tema. Cuando esta camioneta a todo terreno fue probada casi se va de lado, casi también se vuelca y provoca vueltas de campana. Y si bien muchas personas, especialmente los que menos creen en mi audiencia, dirán que esta prueba es innecesaria, que las personas en su día a día no suelen cruzarse con alces. Pero déjame decirte, puede ser un ser humano, puede ser un niño que te cruzas por la carretera y tu auto debe responder suficientemente bien como para poder esquivar cualquier tipo de accidente. Pero si tú tuvieras que hacer esta maniobra en tu Jeep Grand Cherokee, de seguro que te volcarías provocando a un accidente mayor. Así que si bajo mi opinión este auto sigue siendo muy bueno, muy capaz, sobre todo para las personas que tienen una familia numerosa y quieren viajar muchísimo, definitivamente este auto es un poco inestable a altas velocidades y deberías reparar lo antes posible este pequeño detalle, de una camioneta tan buena y con un desperfecto tan mínimo. Deberían mejorar su sistema de tracción, de estabilidad o de dirección. Los ingenieros especializados de Jeep deben encargarse de este problema, ya que le quita protagonismo y además prestigio a una de las marcas y además a uno de los modelos más legendarios que alguna vez haya existido. La gran, confiable, resistente y también muy versátil Jeep Grand Cherokee. Si tú tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a nuestro canal, también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Por favor sígueme en Facebook, mi única red social oficial de este canal. Aquí abajo en la descripción de este video encontrarás un link directo para que lo puedas visitar. Nos vemos pronto. Chao. Chao.